¡No va a ser nada! ¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos, cantemos todos! ¡Este año vamos a salir campeón! ¡Thank you amigos! Espero que estén excelentes. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo PIDEACO. ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¡Vamos, cantemos! ¿Qué haces? ¡Ahí vamos a ver! ¡Ah, no! ¡Sí, pregamos! ¿Cómo le ha ido? ¡Pues bien! ¡Gloria a Dios, bien! Bueno, primero que todo voy a regañarlos porque no se suscriben, amigos. Mentiras, mentiras. Dejen su like, amigos. Vamos a sortear una boleta en el canal. Entonces, si llegamos a dos mil likes, la anterior no se pudo hacer. No pudimos sortear anteriormente la boleta para este partido porque no llegamos a la meta. Espero que hoy sí se llegue a la meta. ¿Tú quieres dar marcador o te reservas el derecho? No, yo doy. ¿Marcador de una? Es que siempre digo el mismo. No, hoy voy a decir que tres uno. Tres uno. Tres uno con toda la fe y toda la fe. Tres uno con la fe. Bueno, vamos a entrar. No olviden descargar OneFootball, que gracias a OneFootball nosotros podemos hacer estas visitas de venir al estadio. Si ustedes descargan la aplicación, pues más podemos viajar, ir a otros estadios, venir más seguido al estadio también. Bueno, vamos a entrar porque de verdad está haciendo una fila, vea. Miren esa fila, amigo. Todo porque Michelle hasta que se ponga más linda no llegamos más rápido. Es mentira. Vivi se demora mucho arreglando. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Bueno, amigos. Ustedes que son hinchas de Millonarios, Harito le está haciendo una rifa. Para que vayan y le colaboren, cobrándole una boletica, si quieren, para que él pueda viajar. Para ir a ver todos los partidos de Millonarios por fuera. Entonces, aquí les voy a dejar a Instagram. Es Harito, el de Locos Poderfútbol. Ahí se hace el que no es con él, pero sí es con él. ¿Qué se dice banda? Yo lo quiero mucho a él, entonces... ¿Cómo vamos? Primero, antes, quiero saber si va a dar marcador hoy. ¿Marcador hoy? Pues sí, esperemos que no los mufe. 2-0. 2-0. Vea, ese es para que vayan y lo busquen en Instagram y vayan y les compren una boletica. ¿Se puso a decir eso Kevin? Sí, para que vayan y lo apoyen. Se agradece, se agradece, es para poder ir a los partidos de visita. Y también le dejo el canal aquí abajo para que... Para que vayan y venir. Pues me voy a poner la 10 y voy a grabar desde abajo. Y Michelle desde arriba, entonces vamos a verlo. Y bueno amigos, ya se van animando todos. Empiezan a salir y se vuelven locos ya aquí, vea. ¡Escal en Aurora! ¡Clipa el Cadre就是 a la primera! ¡Ya se van todos, a la primera! ¡Vassará el Cadre describedan pero cuando eran lo apoyen! ¡Escal en Madrid! ¡A tu ritmo, a tu cielo, a tu tierra y a tu puro dividir! ¡Gracias a ti, a la luna y a tu sangre! ¡Questa voz ha repite los hijos, Bogotá, Bogotá, Bogotá! ¡Questa voz ha repite los hijos! ¡Gracias a ti, a la luna y a tu sangre! ¡Gracias a ti, a la luna y a tu sangre! Amigos me toca comprarme una cámara, tengo que hacer la vaca para el buzo y por cámara No sé si me están escuchando porque la cámara, no sé, espero que no se haya dañado Bueno, empieza esto, hay la respectiva protesta ¡Aplauden, aplauden! ¡Gracias a ti, a la luna y a tu sangre! ¡Cariñito a Nairo! ¡Gracias a ti, a la luna y a tu sangre! ¡Vamos, vamos, 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 millonarios! ¡Y vamos, 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 vamos otra vez Porque te quiero, te vengo a ver Obramos nuevos, hoy no podemos perder Dale, empajador, quiero salir campeón, millonarios le agradezco por esta pasión. Repito el penal a Ruiz, se activó los hábitos, ay, ay, ay. Otras ocasiones a millonarios los penaltis le han quitado la oportunidad de llegar a la final y a ver si comienzan con pie derecho. ¡Vamos! ¡Comenzaron bien! ¡Viva! 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 El balón, ey. ¡Estállalo, estállalo! Sacó el primer tiempo, amigos. Arranca, arranca esto, a ver qué pasa. ¡Pégale esto! ¡Sí! 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 El Dairon se puso a negar porque iba a dejar aquí mano a mano. Ginas como que se jodió. Se ha aplaudido Ginas. stomas. ¡Ay! ¡Das! ¡Ahí la pata! La figura de la noche, lo que ha corrido ese man, uy Dios mío. Pero mira lo que ha corrido hoy, Dios mío, tengo la alzote. ¡Ay Daniel! ¡No! ¡Que no lo diga! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! 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 ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos cantemos todos este año! ¡Vamos a salir campeón! ¡Ay que salir campeón! ¡Ay que salir campeón! ¡Vamos cantemos todos este año! ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Hay que salir campeón, hay que salir campeón, vamos cantemos todos este año, vamos a salir campeón. Nos vemos en el siguiente partido, no olviden, si llegamos a los Midnight, sorteamos una boleta para el siguiente partido, a ver qué, a ver qué, espero oficiosos, nos dieron el corazón. Felicitaciones a Millonarios, ganó 1-0 y tuvieron, tuvieron para aumentar. Vivi se va contenta, se va contentos hoy. Gracias por ver el video.